Hola, buenas tardes. Disculpad estos problemillas técnicos de última hora. Vamos a dar pie al inicio de la actividad. Son casi las siete menos cuarto y vamos a arrancar. Antes de nada, queremos daros la bienvenida a todas las personas que hoy nos hemos congregado aquí. Muchas gracias de corazón por estar haciendo posible esta actividad y toda la campaña. Hoy, esta tarde, tenemos el gusto de celebrar la sexta actividad de la campaña Andalucía Justa y Resiliente. Todas las actividades que ya hemos realizado y todas las que vengan, está incluida. Se pueden ver grabadas, quedan grabadas, se emiten en streaming, en transmisión directa por YouTube, en el canal de Solidaridad Internacional Andalucía y se van colgando en la web de la campaña también, en la misma página en la que os habéis inscrito, ahí se colgará el vídeo definitivo. Luego, en un ratito, pondremos los enlaces en el chat para que tengáis localizado donde se puede recuperar esta actividad. Inicialmente queda grabada en ese canal y unos días después se edita mínimamente para que ya quede como documento definitivo. Antes de dar inicio a esta tertulia de hoy, queremos dedicar unas palabras a contextualizar la campaña en la que se enmarca esta actividad y también presentar el equipo humano que estamos detrás de la organización de este evento. Contaros, sobre todo, a quienes es vuestra primera actividad dentro de esta campaña, que en la organización de Andalucía Justa y Resiliente venimos trabajando activamente y de forma participativa desde el pasado mes de enero alrededor de una treintena de personas de todo el territorio andaluz y más de 15 organizaciones andaluzas. Esta campaña cuenta con el impulso de Solidaridad Internacional Andalucía, organización en la que trabajamos las dos personas que conformamos el equipo técnico, coordinador de la campaña, que somos Marcos Rivero, que hoy se está apoyando en la parte técnica. Hola Marcos. Hola Sergio, muy buenas. Y quien nos habla, Sergio Álvarez de Neira, que hoy me toca hacer esta introducción inicial para presentaros el evento y luego también pasaré a la parte oculta de apoyo técnico. Deciros también que esta nueva fase de la campaña da continuidad a una primera fase que se realizó en 2017 y ambas fases cuentan con la financiación de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Muy brevemente, comentaros que esta campaña es de sensibilización y movilización ciudadana con la cual se busca, por un lado, crear conciencia acerca del actual proceso de colapso de la civilización industrial, para lo cual hay un apartado específico en la web donde se desarrolla más que entendemos por este proceso de colapso de la civilización industrial, una vez que se han sobrepasado límites biofísicos del planeta, en particular el pico de extracción del petróleo y de otros combustibles fósiles a nivel global y de otros elementos que forman pilar clave del sistema socioeconómico que nos hemos montado como sociedad. Y por otro lado, impulsar y fortalecer la auto-urbanización, la movilización ciudadana para poder construir resiliencia en las poblaciones y territorios andaluces en este complicado escenario y hacerlo con criterios de justicia global, justicia social y ecológica. Toda esta información de la campaña la podéis ampliar en nuestra web, andaluciaresiliente.net, que luego también pondremos enlaces en el chat. Y podéis seguir la actualidad de la campaña en diversas redes sociales, estamos pues en Facebook, en Instagram, en Twitter y también tenemos canales de difusión en Telegram y en WhatsApp. Os vamos a dar alguna indicación técnica respecto al funcionamiento de Zoom, que también pondremos en el chat en un momentito. Y quiero dar paso también a las dos personas que hemos organizado esta actividad. Hola Viviana y hola Daniel, os invito a abrir cámara y micro. Hola, hola a todas y todos, bienvenidas. Y yo me despido, pues bueno, con esta actividad, compartiendo que esta actividad, pues para mí tiene así como, bueno, me hace una ilusión especial porque, bueno, pues puse un poco la primera semillita, ¿no? Que a la vez, pues no es invento mío, ¿no? Como que también hay una energía que venía de atrás, ¿no? Para poder abordar una, pues esta temática que hoy nos trae, abordarla en esta campaña. Y bueno, pues esa semilla ha brotado con la colaboración del Grupo Motor 3, de narrativas para el cambio cultural y en concreto, pues con la colaboración de Viviana y Daniel especialmente. Y bueno, que considero que hemos conformado, pues un cartel, pues muy interesante. Así que doy paso a Viviana y Daniel para que nos introduzcan ya en el contenido y en las personas que van a llevar a buen puerto, seguro, pues esta actividad. Hola, pues sí, hoy teníamos tres ponentes, más la moderadora, pero desafortunadamente Ana Pinto de las jornaleras de Huelva en Lucha nos ha comunicado que por problemas de salud no puede acudir. Pero aún así, tenemos unas ponentes súper potentes y voy a empezar con una introducción a Julia. que va a ser nuestra moderadora, Julia Constanzo Talarico, es socióloga y activista ecofeminista, actualmente doctoranda en el Doctorado de Medio Ambiente y Sociedad en la Universidad Pablo de Olavide. Julia es investigadora, afiliada en el Grupo de Investigación Eco-Ecofem y en el Observatorio de Género de la misma universidad. Forma parte del grupo de trabajo Mujeres, Agroecología y Economía Solidaria del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y actualmente es investigadora en el proyecto, que está en inglés, En 2017 su trabajo de fin de carrera, titulado El respeto por la Pachamama, prácticas ancestrales, innovación y contradicciones en Bolivia, fue reconocido con el premio Olvaldo Pieroni, promovido por la sección de Sociología del Territorio de la Asociación Italiana de Sociología. No sé si se me ha escuchado bien, me parece que a lo mejor se ha cortado un poquito por la conexión. Voy a quitar la cámara y voy a seguir. Vale, y la segunda, bueno la primera ponente que teníamos prevista para hoy pero que desafortunadamente de momento no puede estar con nosotros era Ana Pinto Lepe. Ana es jornalera desde los 16 años y es la actual portavoz de Jornaleras de Huelva en Lucha tras perder el trabajo por protestar y denunciar públicamente la situación de ese colectivo. Las Jornaleras de Huelva en Lucha se define como un grupo de mujeres jornaleras que vivimos y trabajamos en diferentes pueblos de la provincia de Huelva organizadas ante el total abandono que sufrimos por parte de los agentes que deberían velar por nuestros derechos, ante la insostenible situación a la que nos enfrentamos en los tajos y ante las durísimas condiciones de vida a las que nos somete nuestro sector. Trabajamos unidas desde los feminismos, el ecologismo y el antirracismo decididas a terminar con décadas de precariedad y opresión. Tienen activo un exitoso micromecenazgo colectivo que también se llama crowdfunding que a falta de una semana para concluir está llegando al doble del óptimo previsto. Y vamos a dejar enlaces en el chat de las jornaleras de Huelva en Lucha y también de la página del crowdfunding. También nos acompañan en la mesa Inmaculada Ceballos Cuadrado, antropóloga social y cultural y doctoranda de la Universidad Pablo de la Vida. Su trabajo de investigación de tesis trata sobre la memoria oral y las prácticas de irresidencia de las mujeres jornaleras de la zona norte de Córdoba durante la dictadura franquista. Viene participando como educadora para el desarrollo en materia de narrativas de resistencia a través de prácticas visuales con diferentes entidades como Alianza por la Solidaridad o Asamblea de Cooperación por la Paz. La otra compañera que va a estar presente en la mesa es Lidia Gutiérrez Cortés, pedagoga y campesina, vive en el Valle de Genal, Málaga, forma parte de la Universidad Rural Paulo Freire desde donde realizan investigaciones sobre historias vitales de mujeres y hombres campesinos, dinamización en el medio rural partiendo de los saberes tradicionales campesinos, diseño y publicación de materiales para visibilizar la realidad de las mujeres y han creado el Feminario, un espacio feminista rural desde el que van dando pequeños pasos para aportar mejoras a sus vidas. Bueno, presentadas las compañeras, le doy paso a Yulia para que nos introduzca en el tema. Sí, hola, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación, bueno, antes que nada por la invitación aquí en este espacio y que creo que va a ser muy interesante y que creo que es súper necesario. Bueno, por todo lo que se ha dicho en la introducción, estamos viviendo efectivamente tiempos muy difíciles y en esta mesa se quiere hablar un poquito de una perspectiva que es una perspectiva rural. El micro, Yulia, que lo has debido desactivar sin querer. ¿Pero no se ha entendido nada de lo que he dicho? ¿Estabas silenciado todo el rato? No, en los últimos 10 segundos. Bueno, decía que creo que es muy importante esta mesa por hablar de lo que decía antes el compañero Sergio, o sea, mostrar estas alternativas que se quieren construir frente al colapso, frente a este sistema biocida y queremos hacerlo desde aquí, desde lo territorial, desde Andalucía y sobre todo desde una perspectiva rural, que muy a menudo se invisibiliza. Y estamos aquí hoy, tres mujeres que de alguna manera o de otra venimos de lo rural, no del mismo rural, pero sí desde los suros. Y bueno, antes que nada, antes de empezar, me gustaría agradecer una vez más por esta invitación que me parece una mesa tan bonita. Siento que no puede estar con nosotras Ana, pero que las otras dos ponentes, o sea, Ima y Lidia, son dos ponentes maravillosos, como ya se ha dicho, y que entonces, la verdad que me siento muy emocionada por compartir con ellas. Son ellas que nos contarán un poquito experiencias desde abajo y desde Andalucía. Y mi papel, digamos, en la mesa, es más que nada dar un poquito una introducción general, más global, más de patrones sistémicos. Y en este sentido, me gustaría compartir con vosotres una pequeña presentación muy breve, un poco para contextualizar lo de que vamos a hablar ahora mismo. ¿Me podéis confirmar un segundo si se ve bien? Sí. Pues, muchas gracias. Perfecto. Pues, antes que nada, empezar diciendo que vamos a hablar en esta mesa de resiliencia, resistencias, vamos a hablar de mujeres y vamos a hablar desde lo rural. Pero lo vamos a hacer un poco desde una mirada propia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues, lo que nos gustaría aquí es hablar un poquito de prácticas resilientes en un sentido de recuperación, de tradiciones, de nuestra memoria biológica, de nuestra memoria cultural y prácticas de resistencias en un sentido más político, de resistencia pacífica y creativa frente a un sistema que es el sistema neoliberal que, como mencionaba antes, es un sistema biocida. ¿Por qué hablamos de mujeres? Porque en los últimos años, en los estudios sobre los movimientos sociales, se ha observado que el número de mujeres que participan en actividades, en movimientos, en protestas y acciones alternativas hacia, digamos, modelos alternativos, es en crecimiento, es en aumento y no solo es en aumento, sino que, a nivel mundial, pero sobre todo, a nivel de sures globales, las mujeres están liderando, están liderando protestas muy importantes. De hecho, en este sentido, a mí me gustaría mencionar a las compañeras de América Latina y de la India que están haciendo batallas increíbles y con una fuerza que está inspirando a todas las mujeres en el resto del mundo. Por eso hablamos de mujeres. Ahora, en esta pequeña introducción, vamos a ver las características específicas. ¿Por qué hablamos de una perspectiva rural? Porque cuando hablamos de lo rural, estamos hablando también de otra forma de producción y no de producción cualquiera, sino de producción de comida, que es lo que nos da la vida, pero también estamos hablando de reproducción social y entonces estamos hablando también de poner los cuidados en el centro. Y por eso que esta ecuación de rural y de mujeres es fundamental, porque las mujeres rurales de los suros globales nos están enseñando, nos están sugeriendo cómo poner los cuidados en el centro. Y es esto que vamos un poco a tratar hoy. Y entonces, digamos que es fundamental para poder escuchar a las compañeras que nos van a contar sus experiencias, es fundamental entender cuál es el contexto, cuál es el contexto en el que nos encontramos y por qué necesitamos hablar de alternativas, resistencias, ¿a qué? Es muy importante siempre ponerse las preguntas correctas y no repetir las palabras de forma vacía. Entonces, cuando hablamos de alternativas, estamos hablando de alternativas ¿a qué? Alternativas a un sistema, lo repito, insisto, una vez más, un sistema biocida, un sistema biocida basado en una economía específica y unos patrones específicos. Esta forma económica es la globalización neoliberal, no es una forma cualquiera. Escuchamos hablar muchas veces de capitalismo, por supuesto, pero no se trata solo de capitalismo, sino de un capitalismo neoliberal en su forma avanzada. No hay tiempo ahora para, digamos, profundizar en este sentido, pero sí es importante matizar, matizar y entender que las consecuencias actuales son consecuencias históricas específicas. Consecuencias históricas que lo que hacen es desterritorializar, desterritorializar y eliminar lo local, transformándolo en un lugar. Cuando me preguntan qué significa esto, de esto del no lugar, esto de desterritorializar, yo siempre hago un ejemplo porque creo que es muy importante tener la fotografía de lo que estamos hablando y yo personalmente necesito entender las cosas como si hablara con mis abuelos. Y entonces, un ejemplo que me gusta hacer es el de los tomates. Si yo hubiera hablado con mi abuelo hace 20 años, y le hubiera preguntado de dónde venían los tomates que estábamos comiendo en la mesa, él no hubiera tenido ninguna duda. Los tomates son de aquí, somos del sur, los tomates son del sur, son nuestro alimento, uno de los alimentos básicos, así como las naranjas o el aceite o una serie de alimentos que es obvio que sean de tu territorio. Sin embargo, hoy en día, cuando estamos comiendo en nuestra mesa, no hay productos locales. hay productos que vienen de cualquier parte del mundo y que comemos en cualquier momento del año. No es casualidad, gran pena que no pueda estar Ana para contarlo a ella, no es casualidad que comamos, por ejemplo, fresas en diciembre. Preguntar a los abuelos si comían fresas en diciembre, esto no era ni pensable. Entonces, que es un sistema que para poder fomentar la producción de las que se llaman commodities, los bienes que podemos adquirir con el dinero, pues no miran a las necesidades ecológicas o sociales. Lo que hacen es crear un sistema en el que se pueda consumir. Y como el nivel de consumismo ha llegado a un estado avanzado, pues lo que hay que hacer es extraer recursos y sin de forma salvaje, sin parar. Esto lo que hace es provocar, por tanto, una destrucción, una desterritorialización y una destrucción verdadera del territorio con una descentralización del poder desde el punto de vista de las fábricas, pero una centralización del dinero en determinados sitios del mundo. No es casualidad, yo ahora mismo estoy hablando más de un cierto sector, pero que en realidad esto se verifica en todos los sectores industriales, si por ejemplo miramos esta gráfica podemos observar cómo todas las, bueno, no todas, muchos de los productos que compramos a diario son de menos de 10 empresas multinacionales. Sin entrar en este detalle, simplemente mencionar que es un sistema este del que estoy hablando que en términos, en palabras de una famosísima ecofeminista que es Vandana Shiva es un sistema basado en una economía necropolítica, ¿qué significa? Significa que se basa en políticas que tienen la tendencia a la muerte, es decir, los valores que ponen en el centro no son valores de vida, son valores de muerte, porque para poder acumular capital destruyen sin ningún tipo de idea de lo que están haciendo. Por tanto, se trata en las palabras de Vandana Shiva de una cultura de la muerte, una cultura de la muerte violenta que manipula la naturaleza y las sociedades. Por tanto, es a esto que necesitamos encontrar una alternativa, una alternativa porque en todo esto las primeras víctimas de este sistema son las mujeres. Aquí estáis viendo en esta diapositiva un término que a mí no me gusta citar como tal, pero que en los estudios se dice como tal el deterioro medioambiental, en otros términos podemos hablarlo como cambio climático, pero bueno, ya entendemos de lo que estamos hablando, sin embargo, con estos términos tan educados es como si estuviéramos desmaterializando el problema y se trata en realidad de una cuestión, de un problema que está doliendo a muchos cuerpos y estos cuerpos son sobre todo cuerpos de las mujeres porque las mujeres según los varios informes pero aquí voy a nombrar uno que es el de Oxfam Intermont sobre la pobreza, las mujeres constituyen el 70% de las personas pobres en el mundo. Estamos diciendo que cuando estamos hablando de personas pobres estamos hablando principalmente de mujeres. Esta es la que llaman en otros términos la feminización de la pobreza y si el deterioro ambiental, el cambio climático como queramos llamarlo afecta principalmente a las personas empobrecidas, yo diría, no a pobres, pues estamos entendiendo que este es un fenómeno que está afectando principalmente a las mujeres, siendo las mujeres las principales personas que sufren el empobrecimiento. ¿Por qué todo esto? Porque bueno, las personas empobrecidas tienen menos recursos pero, como dice Amaya Pérez Orozco, al tocar a una mujer no se está tocando solamente a una mujer sino a todo el entorno de esta mujer que ella está cuidando. Por tanto, estos desastres ambientales de los que escuchamos constantemente hablar no afectarán solamente a las mujeres, afectarán principalmente a las mujeres del sur con menos recursos y afectarán a los familiares cuidados por estas mujeres, principalmente crianza, personas dependientes o personas mayores. También, desde el punto de vista de las migraciones ambientales que es un fenómeno en aumento también, las mujeres son las principales afectadas, estamos escuchando hablar no solamente de feminización de la pobreza sino también de feminización de las migraciones, estamos escuchando también de una violencia increíble contra las mujeres en los sitios donde se verifica el extractivismo o el no extractivismo, o sea, podemos entender muy bien que estamos hablando de fenómenos, de un fenómeno global con varias caras como yo siempre hago el ejemplo de la hidra, un monstruo con muchas cabezas pero tiene un solo cuerpo, un solo único cuerpo y que está afectando a varios sitios, pero es un monstruo y por tanto las alternativas tienen que ser alternativas con varios matices pero capaces de afrontar a este único monstruo. ¿Por qué las mujeres tienen este papel tan fundamental además de lo que estamos diciendo aquí? Porque históricamente también, esto no es solamente un fenómeno que se está verificando ahora mismo en la actualidad, históricamente la naturaleza y las mujeres han sido dos víctimas principales de esta violencia estructural. De hecho, aquí hay una frase de unas compañeras venezolanas de un colectivo que se llama Las Dantas La Canta que dicen exactamente que la dominación de la naturaleza y la dominación de las mujeres son dos caras de una misma moneda propia de la civilización patriarcal capitalista. Yo añadiría de la civilización patriarcal capitalista colonial porque en todo esto no solamente es un problema la cuestión patriarcal pura y dura sino que también las mujeres del sur como se decía hace poco las mujeres del sur son las principales apetadas porque si las más empobrecidas son las personas son las mujeres en general aún más empobrecidas serán las mujeres que viven en condiciones por ejemplo de conflicto o de situaciones de empobrecimiento en su estado nación. Por tanto en los sur donde se verifican ciertas condiciones estructurales específicas pues las mujeres estarán más afectadas aún. En todo esto voy acabando esta breve introducción en todo esto lo que nos da digamos una perspectiva alternativa y unas propuestas a nivel global hay muchísimas propuestas pues son los ecofeminismos. Importantísimo aquí hablar de ecofeminismos considerando que algunos colectivos o algunas actividades iniciativas etcétera que desde la academia queremos identificar como tal porque identificamos unos patrones en muchos casos se llevan a cabo gracias a mujeres rurales que no se no se y no se identifican no se no se mencionan como ecofeministas. Esto es fundamental decirlo en este sentido hay como una definición desde arriba en muchísimos casos ellas se definen de otra forma de hecho la compañera Lidia hoy nos hablará del preciosísimo caso de Ronda con el feminario ellas se definen como por ejemplo feministas rurales a mí aquí me gustaría hacer esta especificación dentro un poco de los estudios de digamos dar ciertas definiciones para identificar ciertos tipos de luchas pero que en realidad son las mujeres quienes se definen y quienes deciden utilizar determinados términos porque son términos politizados y son términos que para ellas son importantes o incluso deciden no utilizar estos términos entonces me parece importante esta especificación como como académica digamos pero también como activista y activista que está en occidente viviendo me parece importante a nivel personal y a nivel en algunos colectivos también mencionar de que estamos hablando y llamarlo así pero que eso que pido disculpas si por ejemplo las compañeras que van a exponer dentro de poco prefieren utilizar otros términos que consideren que esto es una exigencia propia que tengo digamos de definirlo así pero que en realidad hay mucha libertad en este sentido y es una visión más amplia porque me gusta citar los ecofeminismos y las prácticas sobre todo no los ecofeminismos desde un punto de vista académico sino las prácticas ecofeministas porque las prácticas ecofeministas están rompiendo con este sistema androcéntrico y este sistema biocida y están poniendo en el centro el hecho que los seres humanos somos vulnerables y necesitamos esta interdependencia con la naturaleza necesitamos la naturaleza no tenemos que destruirla no podemos destruirla porque porque es vivimos y convivimos con ella y ella es un ser vivo también también digamos destacar que las prácticas feministas hoy en día a nivel de sures globales están proponiendo muchísimas muchísimas opciones de recuperación de la memoria biocultural o prácticas agroecológicas para recuperar los territorios etcétera y cosa más importante desde los ecofeminismos con esta visión amplia que os estoy diciendo se está poniendo en el centro los cuidados en qué sentido no existe alternativa posible sin que esta alternativa ponga en el centro los cuidados en un sentido de cuidados mutuos entre personas y cuidados con la naturaleza porque los cuidados son el alimento básico de la vida no podemos pensar de ir a buscar por ejemplo un trabajo dentro del mercado laboral si alguien no nos está cuidando no solamente desde el punto de vista más objetivo de necesidades objetivas como comer o taparnos sino también necesidades más subjetivas como los cuidados emotivos cuando nuestras madres y nuestras abuelas nos están preparando un plato rico porque estamos tristes no es solamente una exigencia de comer está satisfaciendo una exigencia que es emocional nos están cuidando a nivel emocional y estos cuidados emocionales nos permiten ser personas que se interrelacionen entre ellas y que incluso que pueden ser libres de buscar un trabajo dentro de un mercado laboral que nos pone cadenas y también nos permite organizarnos políticamente porque esta es la reproducción social lo que se dice por tanto los cuidados son fundamentales es fundamental reconocer este aspecto increíblemente importante de las vidas de cada una y en este sentido voy a dejar voy a ceder la palabra a las compañeras para que nos expliquen también los cuidados desde el punto de vista de una perspectiva andaluza me gustaría mencionar muy rápidamente a Mar Gallego que el año pasado publicó un libro precioso que es como va y lo encuentre donde pero también otra compañera que María Sánchez con la tierra de mujeres estas dos mujeres lo que hacen es contar la sencillez de nuestras mujeres del sur de nuestros sures rurales en los que por mucho tiempo históricamente no se le ha dado importancia a los papeles de las mujeres porque ellas no trabajaban ellas solamente estaban ayudando porque el trabajo del hogar como sabemos lamentablemente como no como no es remunerado oficialmente no se le da una cierta importancia económica porque no es productiva pues estas dos mujeres con estos dos libros que os recomiendo pues lo que hacen es efectivamente reivindicar el papel fundamental de nuestras mujeres del sur que nos han permitido mantener un territorio unido unas tradiciones unas 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 fuerzas colectivas y y con esto digamos que me gustaría dejar ceder la palabra a las compañeras lanzando la primera pregunta ahora vamos a vamos a voy a lanzar tres preguntas a las que contestarán las dos compañeras que invitadas Lidia e Inma y bueno tendrán pocos minutos cada una para contestar a cada pregunta y después vamos a ceder la palabra a todas las personas que estáis con nosotras hoy pues la primera la primera pregunta vierte sobre la resiliencia y la resistencia que era lo que de lo que hablaba un poquito antes me gustaría preguntar que nos contaran estas compañeras en sus experiencias cuáles son las prácticas de protección de los territorios en particular prácticas dentro del ámbito de la agricultura porque estamos hablando de lo rural entonces la resiliencia pero también prácticas políticas porque estamos hablando también de resistencias a este sistema y bueno no sé quién quiere hablar antes dale tú Lidia si quieres tienes el micro apagado vale buenas tardes muchas gracias a la organización de este espacio por invitarnos y bueno espero poder aportar algo también a la introducción tan interesante que has hecho Julia tan global y que bueno pues nos va supongo que ayudará a que lo que planteemos ahora por lo menos lo que voy a plantear yo son cuestiones más territoriales más concretitas pero que como marco global tienen el que tú has planteado bueno en cuanto a las prácticas de protección del territorio cuando me preguntabas esto yo creo que las prácticas de protección del territorio así yo destacaría de nuestra perspectiva más campesinista pues todo lo que tiene que ver con las experiencias campesinas tradicionales que tienen unas prácticas diversas y que responden a lógicas que no son lógicas acumulativas de capital este tipo de experiencias campesinas de las que no puedo decir que si que haya muchas hay pocas cada vez menos realmente actualmente son difíciles de 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 mantener las pocas que quedan están bastante diezmadas ya por por el por bueno por este modelo tan grande en el que estamos pero bueno mi propia experiencia y es que yo pues bueno intento parte de mi vida y de de lo que vivo y de lo que me alimento y de lo que me enriquezco es de la vida campesina ¿no? de mi pequeña vida campesina con mi compañero entonces bueno es posible aunque hay que tener muchos apoyos para ello ¿no? aquí por ejemplo en el Valle del Genal pues las experiencias campesinas están desapareciendo también las pequeñas las han desaparecido en general pero si quedan pues pequeñas gente que tiene su que mantiene su huerta con sus castaños que siguen aportándole recursos económicos para mantenerse gente que tiene cereza que también le aporta una cantidad importante para mantenerse durante el año gente que tiene pequeñas explotaciones que con otros frutales como ciruela pera y un huerto que siguen manteniendo también un poco de pues de actividad campesina y que muchas veces se combina con una pequeñita actividad ganadera ¿no? nosotros desde aquí desde Universidad Rural y desde el seminario de Universidad Rural reivindicamos estas experiencias y en la medida en la que podemos como colectivo los apoyamos apoyamos este tipo de experiencias es cierto que actualmente y justo ayer teníamos una reunión con unos compañeros y hablábamos de la cuestión de la transición energética como se está dando y como ahora mismo también está llegando aquí a la Serrania de Ronda la invasión de capital de fuera para instalar plantas de placas solares aportándole a la gente una cantidad de dinero tremenda para que abandonen las tierras fértiles ¿no? está pasando aquí está pasando en Extremadura está pasando en Galicia y eso es algo que nos tiene realmente alarmadas ¿no? y en vez de dedicar las tierras a producir o sea la lógica es ¿no? estas lógicas que tú comentabas capitalista Julia pues ahora la lógica claro no es producir alimentos la lógica es producir en este caso energía seguramente para consumir mucho más de las cosas que consumimos ¿no? entonces bueno por una parte ese sería uno de los elementos como práctica que quería destacar otra práctica serían todos los saberes asociados a estas vidas y que han estado muy feminizados tú también apuntabas un poco ¿no? sobre esto el saberes en torno al uso de las semillas y al conocimiento en torno a las semillas saberes en torno a la conservación de alimentos saberes en torno a los alimentos de temporada a cuándo y cómo consumir esos tomates que tú nombrabas Julia todos los conocimientos y saberes que hay en torno a las hierbas medicinales conocimientos en torno y saberes en torno a ser lo más autónoma posible elaborándote las cosas que necesitas para vivir tu vivienda o tu ropa ¿no? en fin como que son como muchos saberes que yo creo que son fundamentales que sigamos que podamos seguir aprendiendo las generaciones actuales y que tienen que ver mucho con lo cotidiano y con lo y con lo con el aquí y el ahora con lo chiquitito con lo inmediato bueno con lo inmediato y con lo sostenible también claro y como una tercera práctica también de protección del territorio potencialmente podrían ser desde mi punto de vista las nuevas colectivos de jóvenes y de gente bueno y no tan joven gente joven sobre todo que mira ahora al mundo rural que mira que mira ahora al campo también no solo a los pueblos y al campo con la idea de poner en marcha proyectos agroecológicos que apuesten por la soberanía alimentaria y desde experiencias comunitarias ojo desde nuestro punto de vista las que estamos en el mundo rural con esas experiencias con esas intencionalidades que son interesantes pero que eh si tienen que tratar de ser humilde y mirar primero que conocimiento hay generado ya en los territorios a los que llegan que hay y desde ahí pues bueno pues instalar proyectos instalarse y generar proyectos para acompañar para sumar y para enriquecer lo que hay ¿no? Nosotros de alguna manera nos sentimos como un poco traductoras intermediarias ¿no? Desde el seminario desde la universidad rural de esta hacia o sea de la realidad local hacia esta nueva gente que quiere instalarse instalarse ¿no? Y luego quería comentar como iniciativas más políticas propiamente políticas desde eh como yo entiendo la política y políticas de resistencia pues nosotras estamos como ha dicho alguien en la presentación nuestra organización nuestro colectivo es la universidad rural una asociación local y bueno de que trabaja por la recuperación de los conocimientos tradicionales y la puesta en valor de todo el saber acumulado históricamente y que no se ha escrito pero que está en la evidencia en la en la en la memoria biocultural y en muchas de las prácticas todavía y bueno recuperación de todo ese conocimiento y especialmente pues dentro de ese de ese espacio una herramienta nuestra es el feminario ¿no? que es el el espacio concreto en el desde el que trabajamos la visibilización de las mujeres campesinas y de las mujeres rurales para desde nosotras mismas construir nuestra propia historia nuestro propio feminismo y bueno y ponernos digamos ponernos en nuestro sitio dentro de las sociedades en las que vivimos y bueno nuestra intención desde el feminario así como grandes objetivos tenemos pues la formación como feminista seguir formándonos como feminista desde nuestra propia perspectiva desde nuestra propia realidad enriconciéndonos por supuesto de la pues de otro feminismo ¿no? pues desde el ecofeminismo de los movimientos de los feminismos populares que se generan en América Latina o bueno de feminismo de feminismo andaluz pero siempre eso queremos estamos en ese proceso de ir construyendo en nuestro propio ¿no? nuestra también desde el feminario lo que hacemos es dinamizar y provocar encuentros y espacios de mujeres en las que en los que pues acompañarnos también cuidarnos y resignificar lo que hacemos y intentamos crear herramientas propias para seguir viviendo donde estamos desde criterios propios ¿no? y construir teorías feministas que creo que decía antes entonces bueno eso serían un poco como dos prácticas concretas nuestras políticas dos herramientas políticas concretas y actualmente simplemente quiero mencionar que ante lo que comentaba antes de la llegada de bueno que ha sido paulatina ahora es que ha venido está más más fuerte ¿no? todo el tema de las placas fotovoltaicas ante esto se está generando actualmente un movimiento en la serenidad de ronda fuerte de respuesta porque bueno están copando están intentando copar lo poco que queda de agricultura fértil y bueno yo por ahora lo dejaría aquí en esta cuestión espero haber respondido a lo que planteaba gracias gracias Lidia y bueno antes de ay Julia habla habla no 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 solo te quería pasar la palabra nada más y agradecer a Lidia solo eso vale bueno antes de nada agradecer a las compañeras por haberme invitado a participar porque como bien ha comentado antes Julia es muy difícil que se le debo a las mujeres rurales de Andalucía normalmente los feminismos se construyen desde lo urbano y desde lo hegemónico y poder estar aquí presente con Lidia y aunque falte Ana para alzar las voces desde lo rural andaluz es una alegría que tenemos que celebrar una tarde más bueno con respecto a la pregunta que nos ha lanzado Julia yo quería y también en conexión con lo que nos ha estado comentando la compañera Lidia yo veo que existe una diferenciación entre las prácticas tradicionales que llevan a cabo las mujeres de la zona con respecto a lo que están haciendo los y digo los porque principalmente lo están gestionando la gente joven pero los hombres de la mancomunidad del Guadalquiví de la zona de Córdoba que es de donde yo vengo entonces me ha gustado muchísimo lo que ha dicho Lidia de tener esa humildad para poder acercarnos a nuestros mayores y a nuestras mujeres que guardan todo ese conocimiento y que nos pueden transmitir muchas de estas prácticas muchas resilientes muchas de estas herramientas que necesitamos tanto para entendernos y para poder construir de manera diferente porque cuando yo me acerco al territorio yo provengo de allí pero al final vivo en Sevilla y cuando me acerco a hacer trabajo de campo hablo con mis amigos que están muy vinculados al campo y demás siempre lo hacen desde lo hacen desde una visión de yo lo sé todo a través de los libros o de lo que yo leo pero no no se han cuestionado vamos a acercarnos a las mujeres a ver qué cuestiones nos pueden aportar y desde mi mi tesis como habían comentado antes los compañeros y las compañeras yo estoy recogiendo toda esa sabiduría que las mujeres tienen que aportar y es muchísima como ha comentado Lidia antes ellas saben perfectamente cuál es la recolección silvestre la conservación de los tomates y de todo lo necesario de la comida qué plantas tomarte para si te duele el estómago la regla o curarte una herida entonces son conocimientos que tenemos que rescatar aún así sí que es verdad que me gustaría con respecto esta es la primera pregunta que nos plantea Yulia poner en la mesa el trabajo que viene haciendo ARBA que es una asociación ubicada en Montoro pero que trabaja a nivel de la malcomunidad por intentar reforestar aquellas zonas que están bueno pues en declive ecológico vale además de denunciar aquella aquellos desastres ecológicos que se están haciendo es una zona de polígonos industriales que están invirtiendo residuos tóxicos al Guadalquivir entonces se están dedicando a hacer denuncias e informes elaborados para que eso se corte y poder tener una calidad del agua en condiciones de hecho yo cuando hablo con ellos siempre me dicen que existe el derecho a conocer la calidad del agua que tenemos y eso es algo que realmente no tenemos conciencia luego también están están llevando a cabo la denuncia de la alpechinera de la zona porque está vertiendo humos muy fuerte y también el aire que se respira entonces están llevando a cabo una serie de vías jurídicas y políticas para intentar revertir esos procesos luego aparte ellos llevan y gestionan un huerto ecológico desde la visión de la permacultura intentando que el propio entorno sea autogestionado sin disculparme esto es el síndrome de la impostura y hablando de feminismo creo que viene estupendamente así que disculparme a los presentes y a los presentes bueno pues eso que yo creo que por parte de ellos si tienen una conciencia del derecho de la naturaleza hay un vínculo con respecto a ella pero creo que les falta comunicarse y conectar con las antiguas generaciones para para indagar en ese conocimiento y en esa identidad que nos pertenece y que no ha sido alienada como bien comentaba Julia antes con el colonialismo epistemológico que que ha hecho que ha hecho referencia a Julia la asociación es ARBA ahora cuando acabe mi intervención os paso un par de enlaces y así podéis ver ver información acerca de ello vale ese están ubicados por toda la por toda la península vale y son diferentes grupos que van trabajando pues de manera local intentando reconstituir reconstituir la zona propia vale y bueno creo que que por ahora con la primera pregunta está bien si tenéis más dudas porque podría seguir contando las prácticas y políticas que llevan a cabo ellos y ellas y luego también las prácticas propias de las mujeres pero creo que es conveniente hablarlo en la siguiente parte gracias muchas gracias Sima y gracias a las dos seguimos con con la segunda pregunta me parece muy interesante lo que habéis planteado habéis confirmado un poco estos patrones globales que veíamos aunque lo que había dicho Lidia antes habéis aterrizado directamente en el territorio con cuestiones prácticas que era un poco la intención de hacer una una de tener una mirada un poco más amplia para poder luego aterrizar en nuestro territorio en Andalucía en lo específico y ahora la segunda la segunda pregunta era un poco lo que decía al principio o sea sería importantísimo poder hablar de las mujeres del sur de nuestras mujeres de nuestras madres de nuestras abuelas un poco entender como como veis vosotros el feminismo andaluz y preguntar por tanto cómo pensáis si pensáis que ser mujeres del sur pueda ser un valor añadido y cómo se refleja en vuestras experiencias ¿Empiezo yo Lidia? Si quieres vale bueno yo creo que sea un valor añadido porque para construir las alternativas lo tenemos que hacer desde nuestro territorio local tenemos que hacerlo desde nuestros cuerpos desde nuestras identidades culturales y no podemos pretender aplicar de nuevo una receta mágica universal como viene siendo lo que nos intenta enseñar el capitalismo y el colonialismo creo que tenemos que hacerlo desde nuestras propias identidades entonces creo que dentro de los feminismos hegemónicos también se ha desvinculado muchísimo a la mujer rural no se ha tenido en cuenta bueno si ya por si no se ha tenido en cuenta la mujer rural no se ha tenido un montón de creo que el feminismo andaluz puede aportar elementos muy importantes como son las redes de apoyo comunitarias que nacen y se mantienen en la ruralidad de Andalucía siendo su máximo exponente los patios de vecinas compartidos compartidos donde las mujeres se cuidaban y cuidaban la crianza y que giraba todo en torno a ello para el sostenimiento de la vida y todo lo que viene siendo la vinculación de lo productivo también con respecto a eso me gustaría hacer un apunte con respecto a las teorías construidas desde la academia y es que creo que dentro de Andalucía por lo menos dado el contexto de precariedad en el que vivimos no podemos aplicar la separación del espacio productivo y reproductivo porque desde mi perspectiva es una falacia es una falacia al final lo productivo ¿dónde se pone el límite? porque la conservación de tomates que hacía mi abuela y mi madre se hacía en el patio se hacía las matanzas se hacían en los patios y eso no deja de ser parte de lo productivo mientras se cuidaba a los niños o se iba guisando el arroz por mediodía entonces yo creo que es algo que debemos que debemos indagar que debemos darle un valor y no podemos buscar las recetas dentro de otros de otros lugares por supuestísimo debemos interconectarnos para escucharnos y darnos ese valor desde un pensamiento de colonia y desde una ecología de saberes pero no desde vamos a intentar traer de nuevo otras recetas mágicas que nos definan porque creo que sería un error sería volver a caer en el mismo universalismo que intenta comernos en la actualidad entonces creo que debemos buscar en nuestra memoria de las mujeres que tienen mucho que aportarnos y mucho que enseñarnos para definirnos actualmente gracias muchas gracias Isma coincido contigo completamente quería comentar que cuando preguntáis hacéis esta pregunta de las mujeres del sur y el valor añadido aquí falta por supuesto que no lo he dicho antes y aquí faltaría mucho la perspectiva de Ana Pinto de las mujeres jornaleras que esa perspectiva no la vamos a poder dar a nosotras dos así que queda su huequito ahí o cuando pueda y eso por un lado y por otro lado quería decir que bueno en cuanto al valor añadido claro que sí tenemos un valor añadido si pensamos que estamos hablando de mujeres del sur estamos hablando de mujeres rurales de mujeres de pueblo de mujeres de mujeres ya de por sí de mujeres campesinas ya el descubrir que es lo que nos por lo menos nosotras a ver como que nos de alguna manera nos gusta decir que nosotras hemos descubierto y empezado a construir feminismo porque hemos encontrado la necesidad como mujeres rurales y vinculadas a los campesinos entonces el descubrir que se abren puertas a través de los caminos de las propuestas feministas que nos permiten construirnos de otra manera y que nos permite estar otras formas de estar y de relacionarnos y de crear nuestros espacios pues ese proceso empodera mucho entonces y además colectivamente claro eso empodera y eso es lo que ese para mí es un valor añadido no sé si muchas veces bueno pues puede venirnos ese no en los feminismos hegemónicos como decías tú Isma nos vienen impuestos nos seducen porque son muy interesantes pero cuando tú desde tu experiencia vital desde la historia de tu familia de tu madre de tus abuelas descubre por qué es importante ser feminista rural o ser feminista andaluza yo me identifico con el feminismo andaluz absolutamente pues creo que ahí hay un elemento súper importante y súper vamos súper poderoso y además cuando claro es como cualquier movimiento de izquierda cualquier movimiento crítico que surge de la necesidad si surge surgimos de la marginalidad de la necesidad pues hay hay pues eso hay un sostén muy potente que nos caracteriza y por eso hay también ahora creo afortunadamente tantas miradas desde los otros feminismos hacia los feminismos más del sur hacia el feminismo popular el feminismo rural o el feminismo o el ecofeminismo que bueno estaría entreverado y además bueno pues nosotras consideramos también pues que las mujeres andaluzas de de vida pues humilde las mujeres de pueblo las mujeres que han sido campesinas pues han hecho una labor fundamental para la vida como habéis comentado antes esos espacios del patio de la tía y de la abuela de Isma y de su madre haciendo conserva eso eso es un conocimiento vivo tan importante y tiene tantas dimensiones de pues de conocimiento de habilidades de cuidado de de lenguaje de construcción de de tu imaginario social y de tu imaginario cultural que es riquísimo entonces bueno pues me parece que es súper importante destacarlo además claro que pasa han sido conocimientos negados ignorados y que encierran sin embargo encierran en sí la clave la clave poner la vida en el centro que es la clave que estamos reivindicando todas todo el tema del cuidado y todo el tema de la reproducción de la vida si queremos mirar hacia otro lado que no sea la acumulación de capital y el extractivismo puro y duro y el cargárselo todo y bueno pues también pensamos que que la mirada hacia los campesinos y hacia las prácticas campesinas feminizadas y femeninas pues son unas miradas que nos pueden ayudar a seguir construyendo mundos más sostenibles por eso nos parecen útiles no solamente o sea por todo lo que he dicho antes por el cuidado por la reproducción de la vida porque nosotras ellas están en nosotras por todo eso pero también porque nos va a permitir estar más tiempo de manera equilibrada con nuestro medio y eso es súper importante y que pasa que claro hay muchos de esos conocimientos muchos de esos saberes muchos de esas prácticas y sobre todo cuando hablamos en relación a esto que tendríamos que revisar pero que bueno tenemos que resignificarla atendiendo a la perspectiva también de lo que plantea Marga Llevo por ejemplo en el libro que mencionabas y una cosa súper importante que también quería comentar es que nosotras normalmente bueno pues la gente seguramente como tú Isma como Julia las que hemos estado fuera que nos hemos impregnado de nuestras vidas rurales y más ligadas a lo campesino a la vida de pueblo pero que luego nos hemos ido a la ciudad porque hemos querido pues no una carrera estudiar lo que sea pues claro cuando hemos vuelto y hemos repensado también por las trayectorias propias claro porque nuestras sensibilidades yo estoy en este mundo porque yo he participado y por eso me hubiera encantado que hubiera estado aquí Ana Pinto está muy cercana al movimiento jornalero y a mí todo eso me ha impregnado mucho de mucho conocimiento de mucha sensibilidad y de mucho sentido de justicia social y bueno lo que quiero decir es que 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 nos hemos dado cuenta de lo fundamental que es que nuestras referentes de vida sean mujeres normales y corrientes de nuestros pueblos nuestras vecinas nuestras abuelas nuestras tías que afortunadamente ya podemos ya hemos o sea lo estamos explicitando diciendo y nombrando ¿no? y y lo que sí es importante que me gusta destacar que lo que es súper importante no sé si estará pasando por allí por tu zona Isma pero es la cuestión de los la recuperación de los espacios de transmisión de esos conocimientos porque muchos de esos conocimientos se han perdido desprestigiados y se han perdido por tanto y ahora si no buscamos los espacios las que estamos preocupadas por ello para que haya transmisión pues nos vemos sin ellos es que no sabemos hacer muchas cosas ¿no? entonces bueno pues esta era mi aportación Lidia yo estoy totalmente de acuerdo contigo vamos de hecho parte de vamos mi objetivo principal y mi motivación para hacer la tesis es rescatar precisamente todos esos conocimientos y mi proyecto de participación para intentar conectar como esa memoria de las mujeres con la gente joven y que aprendan y se retroalimenten conjuntamente porque si no al final es que nos sentimos perdidas como que estamos en esa una página que no sabemos muy bien hacia dónde caminamos y las respuestas están más cerca de lo que nos creemos ¿no? y en realidad es lo que tú dices nos venden como ese modelo de mujer que no se corresponde con ninguna de nosotras y realmente nuestra referente es nuestra abuela la curandera que tiene un montón de conocimiento con respecto a las plantas medicinales y la vecina que nos daba de comer el puchero por las tardes y luego de tu madre se va pues a aceitunas ¿no? entonces yo totalmente de acuerdo contigo y me alegro muchísimo de encontrarnos en estos espacios Viviana Gracias Igualmente Gracias a las dos Os voy a lanzar la tercera pregunta pero también os voy a lanzar una reflexión una reflexión Yo como vosotras vengo de un contexto rural muy rural muy rural de 3.000 habitantes además una zona conocida por sus productos agrícolas y a mí como a muchas mujeres que vienen de las zonas rurales a mí se me dijo que tenía que ir a la ciudad para estudiar porque justamente en un mundo capitalista que no valora lo rural pues tú tienes que estudiar tú tienes que irte de aquí ¿no? y ahora está en nosotras justamente volver a poner en el centro estos saberes que en realidad son saberes que nos van a permitir recuperar nuestros territorios y ponerlos en el centro también en un sentido de cuidados sin embargo yo siempre hago esto este discurso sin embargo en algunos debates me han tocado preguntas que me dejaron esto en los años no en uno en particular digo en los años en años de debates incluso con compañeras ¿no? bueno pero esta es una visión idílica ¿no? me han comido en todo el mundo es una visión idílica de lo rural ¿no? etcétera pues la reflexión que lanzo aquí es nosotras queremos reivindicar los cuidados de nuestras abuelas pero nosotras no queremos ser nuestras abuelas nosotras queremos construir en muchos casos valores nuevos que no sean ni de una forma ni de otra ¿no? nosotras queremos reivindicar que estas mujeres no son las mujeres débiles que han descrito o ni siquiera han descrito en los libros exactamente porque eran unas vencidas más débiles que estaban en el campo calladas y nosotras queremos reivindicar que no que este valor de estar callada es mucha fuerza porque la mujer callada es la mujer que resiste y que sabe cuando hablar ¿no? estos valores de la mujer que cocina de la mujer que cuida etcétera son valores de fuerza y no de debilidad esto lo queremos reivindicar yo creo que en esto las muchas que trabajamos desde esta perspectiva lo queremos reivindicar pero en muchos casos nosotras no somos ingenuas nosotras lo sabemos que no queremos ser nuestras abuelas nosotras no queremos que nos digan que nosotras ayudamos queremos valorar justamente estos cuidados y este trabajo remunerado y ponerlo en el centro porque creemos que es fundamental pero a la vez yo lo admito yo no conseguiría hacer la vida que hizo mi abuela y gracias a mi abuela y a mujeres como mi abuela y vuestras abuelas es posible esta sostenibilidad de ciertos territorios o ha sido posible entonces que en este sentido creo que tenemos tenemos mucho trabajo tenemos mucho trabajo porque lo que estamos reivindicando es que se reconozca este valor pero no queremos este valor en sí sino que lo queremos modificar queremos una cosa nueva y queremos construir cosas nuevas y es en este sentido y os pido perdón y os agradezco por escucharme os pido perdón por esta por esta introducción a la pregunta en este sentido me gustaría que pudierais explicar cómo estas perspectivas de lo rural desde el sur están inspirando al movimiento al movimiento feminista y a los feminismos porque es verdad que hay muchos feminismos y que hoy en día estamos viviendo yo soy siempre muy optimista yo siempre veo lo bueno de las cosas porque es verdad que hay unos movimientos institucionales que son muy fuertes pero sí es verdad que en este momento desde los feminismos estamos creando un debate que está influenciando al panorama político no solamente de Andalucía y no solamente de España y a mí esto me hace como mucha ilusión y tenemos que agradecer a estas mujeres de todos los sures que están inspirando a los movimientos urbanos entonces en este sentido me gustaría preguntaros cómo veis esta esta visión y según vosotras cómo las perspectivas la perspectiva o las perspectivas de estas mujeres que estáis describiendo de las mujeres andaluzas que sois de las mujeres feministas que sois y de las mujeres como vuestras abuelas y vuestras madres están inspirando al movimiento feminista si veis puntos de encuentro y si veis posible esta construcción nueva de nuevos valores ¿yo tú? ¿yo tú? vale 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 Julia solamente añadir a lo que has dicho que por supuesto todo esto que estamos hablando en respecto a todos estos valores tan idílicos que es verdad que a veces lo comento que no quiero decir idílica pero vamos yo estoy hablando además de mi propia experiencia todo el rato aparte de que haya teorizado un poco me he reflexionado con mis compañeras pero bueno estamos hablando todo el rato de resignificar o sea visibilizar y resignificar ¿vale? siempre bueno eso por un lado y ahora por otra parte a mí me parece que hay como algunos elementos que son trasladables a los feministas al movimiento feminista ¿no? que y que bueno pueden estar muy cercanos a nosotras o quizás más cercanos ¿no? que es todo lo que tiene que ver pues el ser por ejemplo más conscientes de la ecodependencia al estar en espacios viviendo en espacios más cercanos físicamente a la naturaleza todo lo que al estar más cercanas pues necesariamente aflora esa esa vinculación más que si viven en espacios más urbanos creo que ese sería uno de los elementos ¿no? otro de los elementos claves bueno y claro cuando estamos hablando de feminismo también estamos hablando de propuestas integrales entonces el vivir a escala más humanas que pueden ser las comunidades de pueblo los pueblos pequeños pues también es un elemento que desde el feminismo rural nosotras consideramos ¿no? el tener espacios de vida pues eso a escala humana y más vivibles que vida donde probablemente sean no estén nombradas como quienes luego el que el feminismo se piense desde el territorio desde nuestro cuerpo desde nuestro territorio desde nosotras mismas ¿no? lo que decía antes el cómo lo vamos construyendo desde nosotras desde desde la tierra que pisamos ¿no? otra cuestión sería también la cuestión de de todo lo que tiene que estar ligado a la soberanía alimentaria yo eso creo que bueno si apostamos por la soberanía alimentaria desde el feminismo por supuesto y desde el mundo rural desde las las comunidades pequeñas pues también lo local lo cercano los canales cortos están más pues más más vinculados a nosotras ¿no? y por supuesto la asociación la vinculación a la agricultura alimentación que es uno de los ejes fundamentales del cambio ¿no? y luego creo que que también todo lo que hemos hablado de los saberes y todo lo que tiene que ver con las vidas cotidianas las vidas en el ámbito de la reproducción de la vida todo eso y lo cotidiano que desarrollamos mucho las mujeres en torno a la crianza la alimentación a lo tradicional todas esas cuestiones tradicionales que se han hecho tradicionalmente las mujeres todo eso el que eso es que era un valor central también creo que está más presente en el mundo rural ¿vale? creo la comunidad también creo que está más presente en el mundo rural como apuntaba al principio Isma los espacios comunitarios por cultura propia por cultura que aún donde aún no se ha perdido y luego está toda la cuestión que no quiero tocar pero sí apunto que es la cuestión identitaria la identidad ¿no? quiénes somos desde donde estamos creo que también eso cuando hablamos de o sea eso a los feminismos también le aportaría algo y a cualquier movimiento político yo con eso esas son he pensado un poco en esta cuestión que nunca me lo había planteado así y eso es lo que se me ha ocurrido Lidia pues me parece que has hecho una síntesis maravillosa porque creo que realmente lo creo creo que ha recogido súper bien los elementos como decir esto, esto, esto me parece muy potente y estoy muy de acuerdo contigo así que chapó vamos y de hecho yo trabajo con mi mujer desde esa perspectiva ¿no? sobre todo desde desde la memoria es decir quiero conectar un poco lo que habéis dicho ambas yo no pretendo hacer una esencialización de nuestra abuela ni nada por el estilo porque además sería autoengañarnos ¿vale? pero sí sí que es verdad que yo creo que rescatar esa memoria es necesario para una definición de nuestra identidad porque al final la andaluzofobia la tenemos tan interiorizada y nos sentimos tan inferiores por mucho por mucho arte y por mucho que nos queramos a nivel andaluz que eso no lo tenemos que trabajar y la respuesta está en nuestra memoria evidente también en nuestras inquietudes y en aquello que vamos buscando y ahí está ese encuentro que mencionaba Lidia entre la memoria de las viejas generaciones y las inquietudes de las nuevas ¿no? pero sí sí que es cierto que desde desde mi punto de vista existe como esa colonialidad epistémica de conocimiento de interna ¿no? que nos mete en la cabeza que somos inferiores y eso hay que ahí hay que rascar y buscar la memoria de resistencia y de resiliencia de las mujeres y de hecho me ha gustado mucho que yo le he dicho ellas sabían cuándo callarse ellas sabían cuándo hablar porque dentro de mi tesis yo lo lo explicito muchísimo porque porque tenemos como la concepción de que las mujeres tenían que cumplir ese rol siempre de esposa madre y perfecta madre casa ¿no? y en realidad eso no era así ellas tenían un rol muy presente dentro del mundo agrícola vale sí a lo mejor de segunda pero había mujeres que destacaban ¿no? y ahí es donde tenemos que ir buscando nuestros referentes a ver que me me pierdo yo creo vamos yo creo por lo que voy por lo que voy indagando y yo que hablo también desde mi situación porque al final hablamos desde nuestros sentidos y desde nuestras propias inquietudes yo estoy muy de acuerdo con Lidia al final el mundo de lo rural tampoco podemos crear esa esencia maravillosa idealista ¿no? pero si apunta todos los elementos de construcción constituyente dentro del Femini Mandaluz que ella ha mencionado tanto la comunidad como la ecodependencia hay una vinculación mucho más naturalista con el entorno yo voy caminando con mi madre por el campo y ella siempre me va comentando pues esta planta le viene bien por aquí y los espárragos nacen en esta zona y eso y eso es una sabiduría ecológica y de resiliencia del entorno que debemos rescatar ¿no? porque yo al menos no lo tengo ¿no? así que totalmente de acuerdo con Lidia con esa breve síntesis que ha hecho bueno muchas gracias a las dos por estas respuestas a la pregunta y bueno nosotras de momento hemos contestado estas tres preguntas y nos gustaría bueno me avisan los compañeros de solidaridad que podemos añadir una participación aunque sea virtual de una grabación de Ana si quieren comentar ellos mismos y después vamos a las a las preguntas de las personas que están participando con nosotras aquí en el público ¿se os parece? ¿sí? Sí se nos ha ocurrido como no ha podido acudir Ana y ningún representante tampoco de las jornaleras de Huelva que al menos podemos mostrar un vídeo corto que hemos encontrado del grupo de jornaleras para dar una pequeña introducción a un trabajo de Ana para que al menos esté representada su voz de alguna manera aquí ¿no? y yo creo que Sergio lo va a compartir dura dos minutitos para que al menos nos indaga un poquito en ese mundo de la fresa no se escucha Viviana en nuestra provincia y en el que desde la autoorganización luchamos hola ¿qué tal? soy Ana de jornaleras de Huelva en Lucha este es un colectivo en el que nos hemos reunido trabajadoras del campo y de los almacenes en nuestra provincia y en el que desde la autoorganización luchamos por el derecho a una vida digna y porque se respeten nuestras condiciones laborales y bueno la verdad es que en estos últimos años hemos conseguido un gran avance en la lucha por nuestros derechos ¿no? sobre todo hemos conseguido visibilizar la situación de nuestro sector y esto ha sido pues gracias a que hemos podido contar con una financiación en la que hemos podido liberar a una de nuestras compañeras para que haga el trabajo de mediación sindical y contar también con una traductora para que nos pueda traducir a las compañeras que vienen con contrato de origen porque en nuestro colectivo pues no solo luchamos por los derechos de las personas jornaleras andaluzas que vivimos en los pueblos ¿no? sino que desde el antirracismo y el feminismo pues luchamos también por los derechos de nuestras compañeras que vienen desde otros países a trabajar aquí en el campo así que hoy en día que todas somos ya conscientes de la importancia de un consumo responsable ¿no? y que intentamos siempre en la medida de lo posible pues consumir productos de cercanía ¿no? productos que estén cultivados orgánicamente pues creemos que ya es hora también de que se exijan que estos productos no vengan de la explotación de las personas que trabajamos recogiéndolos ¿no? Por eso te pedimos que nos apoyes con lo que puedas desde un euro hasta la cantidad que cada persona se pueda permitir y bueno para continuar realizando la labor de mediación sindical de traducción para que hayas compañeras dedicadas exclusivamente a esta lucha y bueno para así poder conseguir pues unos derechos laborales el derecho a una vida digna y pues para construir juntas un mundo más justo ¿no? un mundo más humano un mundo más feminista más antirracista donde las personas verdaderamente tengan unos derechos garantizados de las personas hola un mundo más35 Vale, pues al menos para dar un poquito ese espacio a Ana, aunque sea una Ana del pasado y virtual, pero no sé si Julia, Lidia y Inma, si queréis comentar algo del trabajo de Ana, si la conocéis o si conocéis su trabajo y si no, pues a preguntas de cualquiera que está aquí con nosotras. Podéis mandar la pregunta en el chat o bueno, ya que veo que no hay ninguna de momento, pues incluso abrir el micro y lanzar la pregunta. Viviana, yo sí quisiera mencionar algo con respecto al trabajo que hace Ana y sus compañeras y es que me parece muy importante, sobre todo con respecto a las compañeras migrantes que están dentro del colectivo o a las mujeres que ayudan, porque ahí nos tenemos que mirar también las relaciones de poder bilaterales, que las andaluzas y las mujeres rurales, tenemos una serie de opresiones, pero al final tenemos una serie de privilegios con respecto a ellas, y eso es algo que también tenemos que tener en cuenta en nuestra reflexión y cuestionamiento. Vale, Julia y Lidia, no sé si queréis comentar algo de las dimensiones de lo que se ha hablado en el vídeo o animar a la gente a hacer preguntas. Lidia, ¿quieres hablar tú? No, yo simplemente conozco de cerca a Ana, un poco la trayectoria que llevan, y me parece necesaria y que por supuesto hay que tenerlo presente. Es fundamental, no nada más. Bueno, a mí me gustaría decir una cosita muy rápida, que es que, bueno, yo a Ana, que en realidad yo la llamo Anita, porque su mamá se llama también Ana, entonces son Ana y Anita. Las conocí cuando vinieron a Sevilla, hace unos años, y desde Sevilla hicimos una protesta con ellas, ¿no? Porque desde la ciudad, nosotras consumimos, ellas producen y nosotras consumimos, ¿no? Y es muy importante en este sentido estar cerca a nuestros derechos, ¿no? Y a mí una cosa que me encantó de Ana era que, bueno, la sencillez de explicar, ¿no? Explicar las cosas que te llegan directamente al corazón, te llega todo el dolor y la fuerza de estas mujeres. Pero también a mí me dejó muchísimo esta sensación de grandeza del femínimo andaluz, ¿no? En el sentido de que, muchas veces, al hablar mucho de territorio, se puede olvidar que estos apellidos, ¿no? Necesitamos dar nombres y apellidos a los feminismos, porque está bien así, porque de esta forma nos reconocemos dentro de nuestras diferencias, y esto nos enriquece a todas. Entonces, le ponemos un nombre y apellido, y dentro de algunos apellidos, cabe muchísimo. Y dentro del feminismo andaluz, cabe un mundo, un mundo que es una dimensión ética, que no es solamente puramente andalucía. Y ella lo deja muy claro, ¿no? Cuando habla de todas las mujeres con las que ha trabajado o trabaja, que no son propiamente andaluza, pero que comparten formas, ¿no? Entonces, creo que lo bonito dentro de los feminismos es que es posible construir a partir de puntos en común y también puntos de diversidad, reconociendo la otra dentro de su propio espacio, y reconocer tu propio sur dentro de otro sur. Y esto me parece como que es algo muy grande, ¿no? De los feminismos, es algo muy grande, sobre todo, de estos feminismos considerado a los márgenes de un feminismo más centralizado y más institucional. Me parece que es algo que está inspirando también a cambiar y a modificar y a poner más cosas en la mesa en el debate entre los feminismos. Y lanzamos las preguntas a las personas que están con nosotras aquí compartiendo estas ponencias de las compañeras. Sí, os invitamos, Julia, Isma y Lidia, si podéis mantener la cara y el micro abierto para esta última ronda, y así podéis intervenir cuando quieráis. Hay un comentario aquí y una pregunta de Laura Mendoza, ¿vale? Y dice, muchas gracias por el espacio, por las experiencias compartidas. Qué grandes todas. Muy pertinente la reflexión de no caer en la actitud ingenua de rescate por el rescate, sino más bien ahondar en la lucha por la resignificación y transformación de los órdenes, valores sociales y las relaciones de poder. Personalmente, me parece peligroso ese imperativo moral que se le podría estar asignado a los cuerpos feminizados sobre las labores de los cuidados, etc. No sé qué piensan al respecto. Y muchas gracias. Si quieres responder. Dale tú. Dale, Lidia. Yo. Bueno. Claro que ese imperativo moral no lo aceptamos como propio de los cuerpos femeninos ni de las mujeres, para nada. Eso es una tarea fundamental de la vida para la vida, en la que todas las personas deberíamos ocuparnos, y además no es solo ocuparnos, en cuanto a la, en relación a la corresponsabilidad, que también, sino a darle su valor y su sitio, si queremos cambiar la perspectiva económica de nuestra sociedad. Un poco eso, ¿no? Cuando hablamos de los cuidados y de dar una nueva, revisamos los cuidados, estamos hablando de una tarea fundamental para la vida, porque estamos hablando de atender a las necesidades, y lo que plantea el feminismo, la economía feminista, es justo desarrollar acciones entre las que los cuidados son el gran ámbito que tienen que ver con responder a las necesidades de la vida. No sé si me explico. Entonces, es algo, una tarea de todas. Es una tarea de una nueva mirada económica y afectiva. Claro, de ahí la nueva reincorporación que comentaba antes Julia, de las memorias de las mujeres y de los valores y nuevas perspectivas que tenemos las feministas actualmente, ¿no? Si no se trata de que las mujeres no sigamos encargando de los cuidados, para nada, tiene que haber una redistribución de ellos. Y de ahí nuestra aportación a esa construcción conjunta de un nuevo proyecto social. Pero sí que es cierto que a lo mejor la manera de entenderlo y esa herencia la poseen las mujeres, y por eso hemos ido haciendo referencia a lo largo de la ponencia de ellas. No que recaiga de nuevo en las mujeres. Así que creo que había una confusión a la hora de expresarnos que otra cosa, ¿no? Lidia, por lo menos yo no pretendía que se entendiera así. Voy a leer yo algo también. Esta es una confusión porque, claro, nosotras hemos hablado del papel que históricamente han desempeñado las mujeres. Esto es un dato histórico, no se puede obviar. El dato histórico es que las mujeres históricamente han desempeñado principalmente los cuidados porque les han asignado a las mujeres este papel. No porque lo quisieran hacer, sino porque hay una opresión. En lo que se denuncia desde la teoría feminista, desde la economía feminista, hay esta denuncia. Y es una denuncia clara. Las mujeres han tenido que desempeñar este papel y en la historia y dentro de la economía se ha estigmatizado este papel. Por tanto, desde la teoría feminista y desde la economía feminista se reivindica la importancia de los cuidados, exactamente porque se ha estigmatizado. Pero es lo que decía antes. En ningún momento, ni en las varias teorías feministas, ni en la economía feminista que está planteando nuevas formas económicas a partir del reconocimiento de este trabajo no remunerado, decía, en ningún momento se justifica los cuidados como algo esencialista y que tienen que hacer las mujeres. Al revés, lo que se está proponiendo es justamente que los cuidados se resignifiquen, como decía Lidia, justamente. O sea, que se pongan en el centro porque los cuidados han sido estigmatizados por la economía productiva, consideradas por tanto como algo improductivo porque era algo de la reproducción biológica de las mujeres, pero esto ha sido como un paradigma, un paradigma que ha estigmatizado los cuidados, entonces se reivindica como algo importante y de todo el mundo, porque todo el mundo cuida de alguna forma y tiene que construirse colectivamente una forma de cuidados donde se pongan en el centro y donde los hombres hagan también lo que han hecho históricamente las mujeres. Entonces, esto, claro que no hemos podido decir todas estas cosas porque teníamos que contar las experiencias, sobre todo las compañeras, pero esto es algo que cuando trabajamos en este sentido, en estos debates, nosotras asumimos que es así. De hecho, yo cuando he lanzado un poco la reflexión de cómo lo hacemos, cómo incorporamos estas nuevas miradas, las compañeras inmediatamente han dicho, sí, efectivamente, lo vemos así, lo resignificamos, entonces que es una construcción colectiva a partir de una resignificación de esta estigmatización que hicieron en la historia de forma patriarcal sobre los cuidados. Y en ningún momento se aceptan los cuidados como algo que es un destino de la mujer, es al revés, es lo que estamos diciendo justamente al revés. Sí, gracias. Perfecto, vamos. Julia, Julia, es que es una crack toda ella. Que a mí, de hecho, me gustaría hacer un apunte con respecto al trabajo de campo y cuando yo me voy a estar allí con mis mujeres mientras regamos las plantas. Y es que ellas me cuentan, ellas eran feministas sin saberlo, aunque ellas no se definan como tal. Ellas le reclamaban a los maridos de, pues, ayúdame, no todas tenían esa capacidad o esa agencia, ¿no? A lo mejor se le negaba de manera sistemática, pero ellas le reclamaban a los maridos a que le echase una mano a lavar a los niños y se la comían o lo que sea, ¿no? Entonces, también creo que dentro del mundo rural, por lo menos por lo que yo me voy encontrando, las relaciones son a lo mejor más complejas de lo que podemos tener o concebir en un primer momento, ¿no? Y, por supuestísimo, dentro del ecofeminismo los cuidados es el principal valor y todo gira en torno a eso, ¿no? Entonces, no, vamos, creo que lo hemos dado por explícito porque lo entendíamos todas del mismo modo, vaya. Sí, tenemos un par de comentarios. Estábamos una palabra viscilar. Si existe hay que reivindicarlo, evitar su invisibilización, que es muy cierto. Los cuidados han de ser valorados y socializados. No sé si alguna persona más, bueno, antes de terminar, si todo el mundo quiere abrir cámara y micrófono y así nos ponemos cara y decimos adiós. Si no hay otras preguntas, por supuesto. O si vosotras, Lidia, Isma y Julia, si queréis algunos últimos comentarios, alguna despedida, impresiones, pensamientos, emociones. Bueno, yo simplemente comentar que nuevamente gracias por invitarme, invitarnos, porque yo vengo también en nombre de mis compañeras. y si estoy aquí en realidad es porque me siento responsable de transmitir un poco el análisis que hacemos y la preocupación y el trabajo que vamos haciendo y nuestro afán por mejorar desde un feminismo rural, las realidades de las mujeres andaluzas y de las mujeres del sur. Y bueno, pues eso es como una responsabilidad de alguna manera, también de generar pues reflexión y porque creo que probablemente entre nosotras, no sé, la gente que ha participado, no tengo ni idea, pero que como que hay muchas cosas que, como ha pasado con la perspectiva que tenemos de los cuidados, que damos muchas cosas por sabidas, pero tristemente, incluso la vida de los pueblos para abordar de estos cuestiones, a veces es complicado hacerlo críticamente, es un proceso súper lento y la manera de hacerlo, nosotras después trabajando con la gente que hay, con las que somos, las que estamos en los pueblos, pero que la transformación es un proceso largo, lento y ahí estamos disfrutándolo también y aprendiendo. Yo también quería agradecer por la invitación y sobre todo por daros un altavoz, como me enseñó Blessing, porque vos ya tenemos. Y bueno, pues a otras voces que normalmente no se escuchan, porque estamos acostumbrados a repetir siempre lo mismo y bueno, está bien escuchar a otras voces, aunque se queden pilladas como yo, porque me pongo demasiado nerviosa, pero bueno, es un placer haber participado y poder conocer a otras compañeras y otra mirada. Y bueno, yo otra vez más agradecer a estas compañeras por compartir esta mesa virtual, lamentablemente, yo espero veros en persona presencialmente lo más antes posible. Muchas gracias por compartir hoy, gracias a las personas que nos han escuchado por la confianza y el cariño y gracias a Solidaridad Internacional por habernos invitado y por permitirnos tener una mesa con estas temáticas que son fundamentales. Muchísimas gracias a vosotras tres por aceptar la invitación y venir aquí y hablar de este tema que es tan importante, que vamos, que nos ha servido como mucho para reflexionar y para seguir adelante luchando. A ver, hay un último comentario, vivo de Marta Gómez, gracias a todos los ponentes, vivo en un pueblo cercano a la ciudad y siento mucho el avance de esta economía imperante, invasiva y globalizadora. Me ha encantado estar conectadas a mujeres con otra manera de pensar y evolucionar. Un abrazo a todas. Aquí también destacando otra vez la importancia de la perspectiva rural que se suele invisibilizar y olvidar mucho. Así que muchas gracias, es muy importante. Vamos a abrir todos y todas cámaras y micrófonos y cerramos ya el evento. ¿Vale? Así nos ponemos cara también. Hola. Hola a todos. Hola, ¿qué tal? Desde Barcelona. Hola. Pues muchísimas gracias a todos por participar y espero que nos veamos en los futuros encuentros de esta campaña tan importante. El próximo es... Ahora lo tengo que mirar, no me acuerdo. Sergio y Daniel. El jueves, gracias. Esta semana viene más cargadita de lo habitual. Este jueves tenemos uno sobre soberanía alimentaria para visibilizar varias iniciativas andaluzas. Y el sábado 8, este sábado, pues tenemos una jornada doble de mañana y tarde sobre proyectos educativos, alternativos y también como estrategia vinculada a la repoblación rural. Tenéis toda la información en la web y en las redes sociales que también están incluidas en la web. Muchísimas gracias a Julia y a Inma y Lidia y a todos los participantes y nos vemos a la próxima. Hasta luego.